Música Bien, bien valiente, bien ahí, cambiando perfectamente la dirección del EFPLAN, bien torano Se va a llegar el chico, ya estamos arriba ¡Precioso! ¡Precioso de verdad! ¡Frente al aplauso! ¡Vamos a verlo! ¡Palmas para este tío! ¡Vamos a verlo! ¡Bien! 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 ¡Frente al aplauso para el hombre! ¡Bien valiente! ¡Bien! ¡Enic! ¡Precioso! ¡Precioso Enic! ¡Con una acertura impresionante! ¡Precioso en chelosal! ¡Sí señor! ¡El que quiera que tire! ¡Vamos a verlo! ¡Bien! ¡Se quita fuerte el aplauso! ¡Hombre! ¡Bien! 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 ¡Si se conde a sordo! ¡Todos esos han triunfado! ¡Clavao! 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 ¡Precioso! ¡Fuerte el aplauso para el hombre! ¡Escuchen! ¡Zadla! ¡Está todo! ¡Ahí te va! ¡Bien! ¡Bien chaval! ¡Ahí se quedó! ¡Sí señor! ¡Bien! 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 ¡Ahora sí! ¡Claro! ¡Aquello! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pero! ¡Ahí los llama! ¡Ahí los llama! ¡Muy bien! ¡Ahí se quitó! ¡Lo vio encima! ¡Encima! ¡Lo tuvo encima por un momento! ¡Vamos a verlo! ¡Bien! ¡Precioso! Parece que cae una pluma al suelo. ¡Fuerte la pausa, hombre! ¡Aguantando ahí! ¡Bien David! ¡Bien David pasándoselo por detrás! ¡Bien! ¡Ahí está Eric! ¡Bien! ¡Otro! ¡Tira buzón! ¡Fuerte la pausa! ¡Ahí vamos! ¡Mira cómo le desplaza! ¡Bien! ¡Le desplazó ahora bastante! ¡Eso es! ¡Vamos a verlo! ¡Bien! ¡Bien Chibu! ¡Fuerte la pausa! ¡Por este chico argenteño! ¡Ahí está! ¡Vamos a pegarse la deslaquedad de ahí! ¡Bien David! ¡Muy toro! ¡Muy toro! ¡Cuidado! ¡Ahí estás! ¡Bien! ¡Bien Eddie! ¡Bien! ¡Fuerte la pausa para este chico!